La idea es una cosa, el sistema es otra. Esto es colectivo, o vamos todos juntos o te bajás del ómnibus. Es un hombre que hace una semana dijo que sí y ahora si dice que no es porque debe tener sus razones. No hay puntos impostergables desde mi punto de vista hoy. Y que de la Copa América salgamos con un equipo fuerte. Tampoco vi actuaciones rutilantes de nadie. Si actuaciones de buen nivel tenemos que tener presente que recién estamos en la tercera fecha de la liga jugada. Y por lo menos desde mi punto de vista los equipos llegan, los jugadores llegan a agarrar ritmo de competencia no menos de 6 o 7 partidos. Y el equipo se va ensamblando. Alguien me dirá, pero entonces ¿cómo tenemos que esperar 5 o 6 o 7 partidos de la selección para ensamblarlos como equipo? La diferencia es que los jugadores, por lo menos los de la liga peruana vienen saliendo de una pretemporada. Por eso es que les cuesta, que no podemos esperar que ya estén en el máximo pico de rendimiento. Y bueno, después sí, lo otro es que se precisa partidos para ir ensamblando un equipo y una idea, porque hay muchos técnicos nuevos también en la liga, de alguna manera, paralelo con la selección. Con una diferencia, en el club los tenés todos los días, pero tenés a su vez un plantel reducido o limitado a esos cupos. En la selección podés elegir los jugadores de acuerdo a tu idea y eso es lo que de alguna manera ayuda en lo negativo, que es no tenerlos todos los días. La falta de tiempo se estabiliza con la elección de los jugadores de acuerdo a lo que vos querés como equipo. No, no es una presunción pensar de que futbolistas que están en la U, o que estaban, en el caso de Piero Quispe, puedan hacer parte del plantel para estos dos partidos de marzo, porque, bueno, vienen siendo parte del plantel de selección. Y por otra parte, como usted dice, creo que fundamentalmente en este primer periodo ellos que están más adaptados a lo que uno quiere pueden ayudarnos a que la idea sea más fluida desde el inicio. Con la idea ninguna duda. Si no, no sería yo. ¿Qué vengo a hacer acá? Si vengo a traer la idea de otro. Vamos a llamar al otro que venga y ponga su idea. La idea. Como siempre les aclaro, la idea no es el sistema. La idea es una cosa, el sistema es otra. ¿Qué es el sistema que más me gusta? Tampoco, nunca lo he negado. Pero lo he variado muchas veces. Incluso en el propio universitario. En variaciones que a veces, especialmente para los que usamos este sistema, parece que no importan. La única variación que sí se dan cuenta y que llama la atención es que si en vez de jugar con tres agueros, jugamos con dos. Pero cuando cambiamos la mitad de la cancha, si es un volante, si son dos, si son tres, si los delanteros son dos por adentro, dos por afuera y uno por adentro, eso parece como que no cambia nada. La única diferencia que hacen es jugamos con dos zagueros o con tres. Y bueno, cada uno tiene su opinión, ¿no? Y por supuesto que yo no soy el maestro de nada. Simplemente les doy mi opinión absolutamente sincera. A veces me parece que exageramos cuando precisamente encerramos a un entrenador por el sistema. Especialmente cuando, insisto, cuando la última línea, vemos cómo está integrada la última línea. Porque yo no veo que hagan todo ese lío ni se preocupen tanto cuando los equipos juegan con línea de cuatro. Después, a esos equipos nunca le preguntan si cambian, si no cambian. Como que no sé, sería, será, ¿no? Que eso es algo aceptado, asumido, y que... O menos clásico. O menos clásico, puede ser. Puede ser. Pero siempre digo lo mismo. A mi gusto, la idea no cambia por el sistema, no cambia por el sistema, sino que lo que la cambia realmente, a mi gusto, es las características de los jugadores que integran el equipo. para que nadie se sienta aludido, pongo ejemplos del pasado. En un momento determinado, Italia y Brasil, setentas, ochentas, jugaban los dos cuatro en cuatro o dos o cuatro, tres, tres. Y para mí jugaban a un fútbol totalmente diferente. ¿Y cómo? Pero si jugaban con el mismo sistema, sí, pero los laterales de Italia no pasaban la mitad de la cancha y los laterales brasileros eran poco menos que delanteros. Entonces, ¿cómo me pueden decir que jugaban lo mismo? Ahí es donde me parece que nos equivocamos al observar de la misma manera que hoy lo podemos utilizar. Yo veo con mucho más frecuencia de cuando yo lo empecé esto o cuando yo empecé a usar los tres zagueros, éramos cuatro locos que lo hacíamos, ¿no? Hoy ya es algo bastante más normal. Bueno, el clásico que vos me nombraste, como ejemplo, vos mismo me dijiste, jugaron espejos, jugaron los dos con el mismo sistema, ¿no? Diferencias sutiles. ¿Pero qué quiere decir eso? No, no, yo no digo que sea legal, yo no soy dueño de nada, simplemente, pero te digo que lo que me parece es que, no, ya no estuve en la alianza, pero, digo, en lo que me parece que si uno observa con atención, no porque jueguen con el mismo sistema juegan igual. Y repito, me parece que hay que apuntar más a la característica de los, de los jugadores que integran para captar la idea del entregador. De vuelta, lo mismo, ¿no? Yo voy a seguir siendo Fossack. No me cambia menos a esta altura de mi vida, yo no soy ni ni un extremo ni el otro, soy de bastante frontalidad con el jugador, cuido mucho la privacidad en lo que se puede porque hoy ni en tu familia podes tener privacidad, lamentablemente, si no, no hubiera sido viral el videíto que me sacó bailando en la casa de la oreja. No, no bravas todo el tiempo. Es que lo hacen sin ningún tipo de maldad, solo que es el mundo de hoy. Y ahora que estamos acá en un recinto que nos dan nos da la federación para que estemos tranquilos y parece que estamos acá y solos y esto mañana, mañana. Dentro de media hora se pueden estar enterando en Japón porque esto es así, ¿sí? Algo que vos sacás a las famosas redes a los 30 segundos pasa para todo el mundo. A lo que iba con el tema de la disciplina tengo tengo determinados parámetros que como siempre le digo a los jugadores primero no se los digo desde la posición no hagas esto porque esto está mal y quiere decir que yo nunca lo hice. No, no. No. Yo soy el primero en reconocer mis errores y si los tuve si los habré tenido en mi época de jugador entonces a través de los años he ido armando digamos una una idea de cómo se debe llevar adelante un plantel entre todos los que integramos el plantel de nuevo en la intimidad y ahí les marco desde el primer día qué pienso qué no pienso y si hay alguno que quiere cambiar alguna de esas normas lo escucho si lo hace ahí en ese momento o después pero en la intimidad del plantel ahora si hay alguno que me quieren cambiar algo o no cambiar nada a través de de mandarme mensajes por Twitter o por la la que sea el lugar que sea pierden el tiempo primero porque yo no tengo pero este segundo considero que le falta carácter porque lo que vos no te animás a decirme ahora después resulta que me lo me lo mandás decir por un por un posteo como se dice ahora no es un conflicto innecesario tener la oportunidad de resolver estamos ahí ahora si alguien jugador el que sea me dice yo creo que por este camino vamos a estar mejor te escucho dame argumentos por esto por aquello y los tengo que pensar y los tengo que cambiar no tengo ningún problema pero me tenés que dar argumentos y y si no nosotros tenemos la responsabilidad de velar para que las cosas estén bien y eso nos transforma o o o nos lleva a tomar decisiones entonces se plantea esto va a ser así de acá en adelante no estás este de acuerdo no no te sentís capacitado a pesar de que yo no te estoy pidiendo nada raro tenés todo tu derecho todo tu derecho y voy a apreciar mucho que lo digas o a mí privadamente punto no podés hacer parte de este grupo porque esto es así alguien tiene que tomar la decisión y mi experiencia este no solo en Perú hace que creo sinceramente que no planteo nada imposible mis equipos no han dado y ustedes tienen una muestra de lo que fue el año pasado no han dado este lugar en lo público a que este haya problemas que interfieren con el trabajo y gracias y gracias a Dios me ha pasado en todos lados siempre cuento que desgraciadamente por más que sea uno pero desgraciadamente que no es mi intención en toda mi carrera que ya tiene unos cuantos años tuve que una vez separar a un jugador del plantel una en Ecuador en Ecuador en Liga de Quito y ni siquiera era un problema conmigo pero yo lo que veía que él este si tenía problemas de relacionamiento con sus compañeros y que así no por supuesto que no fue de un día para el otro lo hablé una vez lo hablé dos veces lo hablé tres veces al final yo soy como siempre aclaro el entrenador del plantel no soy el entrenador personal de nadie si te puedo ayudar personalmente encantado de la vida siempre y cuando no me afectes el grupo si yo soy responsable y no solo responsable hincha del grupo y el que se mete con el grupo se mete conmigo sea quien sea jugador del cuerpo médico del cuerpo técnico del que sea no tiene lugar porque creo mucho en la importancia este del de la convivencia y de la mentalidad que tengamos como grupo si no llegamos a tener una mentalidad como grupo si 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 somos 50 eh que que con la mejor intención pero cada uno empuja para su lado o por su lado o va por su camino no esto es colectivo esto es colectivo si querés ir por tu lugar andá a jugar al ténix o andá a boxear o andá a deportes individuales esto es colectivo o vamos todos juntos o te bajás del ómnium yo ya dije lo que digo en lo que dije públicamente de Paolo este es uno de los jugadores con el que con los que he hablado de los pocos jugadores con los que he hablado volvió a hablar después del me parece que del insuceso de estas últimas horas en las últimas semanas no 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 semanas sí pero horas no este lo último que hablé con él es que venía para Vallejo y que estaba todo arreglado y y como estaba entrenando etcétera este una vez que él tiene equipo dejó de ser digamos mi preocupación como lo ha sido él y otros claro que esto este no puedo ocultar de que no me gusta que esté pasando porque porque bueno un jugador tan importante como él como lo dije antes lo que lo que me importaba a mí era que tuviera equipo y celebré que él hubiera arreglado con un equipo de de la liga peruana tampoco soy quien para para juzgar públicamente lo que pasó porque siempre hay que escuchar las dos partes y y como le digo después de estas últimas horas que donde vinieron las novedades imprevistas no he hablado con él ¿y los planes conversar con él estos días que vienen debido a la convocatoria? veré veré como como viene como viene el tema no 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 se trata de la convocatoria en sí porque porque él tiene claro que si no tiene equipo bueno es poco menos que no es imposible pero es muy difícil que que yo lo pueda convocar había había cuenta que que no está entrenando con un grupo siquiera podría hasta pensar en una situación de un jugador cualquiera que estuviera entrenando entrenando con el con el grupo pero no tuviera partido por ejemplo a esta altura todavía es permisible ahora este me parece que que eso va a ser un un problema salvo que este sigan las sorpresas y y bueno este se integre a otro plantel o al propio Vallejo nuevamente no sé yo por eso he dejado que pasen estas horas de de incertidumbres este porque no sé me imagino que hasta él debe estar entreverado entreverado es un hombre que hace una semana dijo que sí y ahora si dice que no es porque debe tener sus razones yo la desconozco y tampoco me quiero llevar por versiones periodísticas de nuevo y sin nombres propios yo no sé si va a estar Renato Tapia Galece Corzo y todo lo que vos quieras entonces me parece que respondo con mucho con mucho respeto y sinceridad cosas personales pero no es donde si hay casos especiales pero no voy a estar respondiendo de cosas que atañen a a jugadores que están en situación normal hoy lo que sí te voy a aclarar es que yo no le cambio los capitanes o los líderes a un grupo José Carvalho el año pasado siguió siendo tan líder o más por más que después no iba al sorteo liberó Carvalho no sé preguntarle a él pero creo que sí porque él mismo me lo dijo pero esa es la única razón por la cual cambié el capitán porque conozco la posición y porque también como yo jugué en esa posición y también fui capitán este sé en qué lío se mete por eso le saqué un lío pero otra cosa que en la gente por eso otra vez devuelta la idea al sistema bueno los líderes los eligen sus compañeros líder referente no es que yo llegue Fossati llegue a a la selección y yo como jugador digo y llego y digo yo voy a ser el líder acá no te eligen entonces ahí el vestuario de los jugadores es el vestuario de los jugadores y los referentes son los referentes que digan los jugadores simplemente insisto y por un tema de de posición pero también fijándome que si vos sos con todo respeto por favor y no me crean este fóbico de nada pero para que que me entiendan bien si vos sos mudo no te puedo poner de capitán porque simplemente no te vas a poder comunicar con el árbitro si leí hace poquito que en un futuro viene parece está planificado la la tarjeta azul que eso llevaría o que la idea general o la idea global es que en definitiva no es que yo esté de acuerdo pero digo este parece ser que ese es el camino que el único que se va a poder manejar o comunicar con el árbitro es el capitán entonces tiene que ser alguien idóneo si si es reconocido mejor no es lo mismo que al árbitro le vaya a hablar un cuatro copas como yo Fossati o que le vaya a hablar a alguien que es reconocido entonces no es que la capitanía se la doy a cualquiera no pero trato siempre de pasarle lo mismo vos tenés una misión como jugador cumplí con la misión de jugador no me juegues de capitán jugame de jugador lo de capitán nace solo ya verás el momento en que tenés que intervenir o no pero no te cargues al equipo lo he visto lo he visto muchas veces me gustaría me gustaría me gustaría porque simplemente hay una cosa está muy lejos físicamente hablando está claro está a 30 horas de viaje entonces tenerlo por acá o en la región sería bueno en ese sentido y como siempre he dicho que la la liga peruana es muy exigente entonces porque no ojalá que se diera la vuelta de Andrea al fútbol peruano ¿habló con él en este tiempo? hace un tiempito hablé con él porque lo conozco del golfo de haberlo enfrentado inclusive simplemente para saber cómo estaba porque y bueno hablé cosas con él si planteamos las cosas desde partido contra Paraguay es una cosa hoy es otra realidad entonces en aquel momento podría ser este demasiado optimista o o ilusorio que que la afición pensara en tener a Perú este no sé del quinto puesto para arriba no para nada para nada hoy este la situación es diferente y creo que el camino este por lo menos es el que voy a intentar hacer es en primer lugar como dije pasarle la idea al equipo y que de la Copa América salgamos con un equipo fuerte con respecto a mi idea yo no estoy comparando con lo anterior un equipo que que sepa que quiere de acuerdo a mi idea este y que con esa con esa mentalidad y con esa fortaleza que que va más allá de las palabras el futbolista se siente o no se siente fuerte y por consiguiente si se siente fuerte el futbolista se va a sentir fuerte el equipo y viceversa si jugás en un equipo fuerte te vas a sentir fuerte vos individualmente y allí llevar los partidos como un día charlando con alguno de tus colegas me dijo porque la victoria es impostergable ya en el primer partido que será contra Colombia en Perú y le dije no, no yo no uso esa palabra por el momento creo que no estamos en esa situación de que es impostergable yo diría que es un momento que lo mejor que nos puede pasar es no mirar la tabla ¿si? porque mirar la tabla no significa solamente mirar a ver qué posición estás no, no hay que mirar otras cosas pero no importa el que la mire y el que no la mire creo que de vuelta vuelvo valga la redundancia a mi idea de hace muchos años vamos partido a partido vamos a a a a ese partido contra Colombia a tratar de ganar de la misma manera que vamos a tratar de ganar ahora contra Nicaragua el primer partido y después contra Dominicana porque esa mentalidad tiene que estar siempre aunque sea acá adentro de la videna en un picado vos tenés que tener un deportista que entra a la cancha tiene que tener la mentalidad de ganar ahora siempre en lo que busco de mis equipos que seamos equilibrados y he dicho muchas veces he repetido muchas veces y lo he dicho siempre seguro que esperan que un tipo de mis años diga cosas más grandilocuentes y yo simplemente digo que no nos tenemos que olvidar que un equipo que juega bien es el equipo que hace las dos cosas más importantes del fútbol bien defender y atacar si vos conseguís eso defendés bien y atacás bien mirá lo que te estoy diciendo el fútbol es lo que es hay un arco que tenés que saberlo atacar y el otro que tenés que saberlo defender si conseguís eso vas a estar mucho más cerca de la victoria no hay puntos impostergables desde mi punto de vista hoy si está el el margen de error mucho más limitado es obvio yo no lo tomo así para mí el partido este con el técnico que sea el partido que tiene un plus extra es el partido con Chile pero no porque esté Gareca o esté Fosati o esté García o esté Pérez es porque es el clásico del Pacífico y el que no conoce eso es porque no conoce el fútbol peruano ese es un plus ¿sí? pero son tres puntos como contra cualquiera si vos te referís al que es un rival que si bien es cierto está encima de nosotros pero está cerca sí bueno pero también tenés a Bolivia tenés a Paraguay están todos ahí un poquito más allá este vienen los otros pero tampoco están a 50 puntos adelante ¿sí? 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 ¿sí?